Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Dios. Me encuentro con una vida también, quien quiere dar su testimonio. Dios te bendiga, amada hermana, ¿cuál es tu nombre completo? Y adelante con tu testimonio. Hermanita, que Dios te bendiga. Me llamo Elena Vallejos Villazuel y he venido aquí muy atribulada, pero después el Señor ha sanado mi corazón y estoy en paz, en gozo. Lo que quiero testificar es lo siguiente. Cuando el pastor dijo de la canción de los agarreros, en la tercera vez que dijo de esas melodías. Que con esas melodías vamos a venir a pisar, a ahollar en el armagedón y nuestro Señor Jesucristo va a estar cantando. Y en la tercera alabanza cuando eso dijo el pastor, sentía una presencia, sentía que me hacía sentir el Señor que era un ejército poderoso, hermana. Un ejército poderoso, pero en poderoso. Señores, tiene un ejército poderoso, hermano. Y sentía en ese momento que ese ejército era poderoso. Y yo decía, este ejército tan poderoso, tan poderoso. Y me quebrantaba, hermana. Eso sería mi testimonio. ¿Algo más que has podido recibir el día de hoy al poder saber lo que el pastor, nuestro amado pastor Ricardo Claure pudo compartir respecto al pueblo de Israel? ¿Algo más que quieras compartir, añadir a tu testimonio, hermana? Yo creo, tal vez me estoy olvidando, pero hermana, ha sido para mí un quebranto ver, es que sentía, en ese momento yo sentía ese ejército poderoso, pero poderosa, hermana. Y me quebrantaba, me quebrantaba, me asombraba, me maravillaba de que tenía el Señor un ejército poderoso. Eso sería, hermana. Y me voy con gozo, me voy con alegría, me voy, hermana, me voy tan, tan llena de su presencia. Realmente es una bendición, hermana, que Dios te bendiga, hermanita. ¡Veo, 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 Dios te bendiga, hermanita. Testimonios de amor y de poder Del amor bendito de Jesús de Nazaret Por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Gracias por ver el video